llamada Cinco, Cinco, Cinco miradas, Cinco mujeres. Se trata de una exposición de pintura que estará abierta hasta el próximo 20 de marzo en el Museo San Juan de Dios de la Ciudad. La muestra reúne obras de cinco mujeres que han formado un grupo pictórico y que pertenecen a la Asociación Espejo de Alicante. La exposición está englobada dentro de la amplia programación de pasión por el poeta y se desarrollará este mes de marzo por ser este el mes de la mujer trabajadora. Cada pintora ha aportado lo mejor de ella para esta exposición en nuestra ciudad. Mi obra es casi toda impresionista, como veréis, con mucho color hecha toda espátula, que nos divierte mucho estar haciendo todo eso. La mayoría es una pintura mediterránea, que es lo que más tengo. Y bueno, en esta ocasión ha sido paisajes, ahora últimamente estoy haciendo más bodegones, pero eso hay. Con dos brazos de la fiebre que aún abarcan mi frente, lo he pensado mejor y desataré las serpientes de la vanidad. El paraíso es escuchar, el miedo es un ladrón al que no guardo rencor. Y el dolor es un ensayo de la muerte en la piel de una gota.